Adiós, buenas tardes, buenos a todos, bienvenidos a este nuevo video Y en este video les voy a enseñar un pequeño tip con estas cosas Por si es de que a ustedes se les antojó una soda y compraron una de estas Que es una lamine, igual aquí por si quieren checar Ahí dice pain, o sea piña, aichi, que es sabor, pain, aichi Vamos a ver como la pueden abrir, si es que ustedes se encuentran con uno de estos en su estadía en Japón O quizás en una expo ahí Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es quitarle esto Vamos a quitarle, hacia acá Y si se fijan, aquí pues hay una tapita Si ustedes se fijan hay como una pequeña canica Y si yo lo volteo pues no sale nada Entonces lo que hay que hacer es utilizar esta tapita de aquí Para que botemos la canica y podamos disfrutar nuestro ramone Y listo, así es como queda nuestro ramone Ahí está Y vamos a disfrutar Campain Si los videos que les haya gustado suscríbanse a mi canal Dejen su like, sus comentarios y nos vemos en el siguiente video crocusé Baita y y y y y y le